Vamos a pedir un taxi desde aquí, desde la Rómulo Betancourt hasta Parque Enriquillo porque vamos a hacer una encomienda. He pedido un Uber, dice que llega en 6 minutos. Vamos a ver cuánto es la tarifa. Y ya llegamos a nuestro destino final. Vamos a ver cuánto nos sale el recibo. Poderosos, poderosas, salud y buena actitud. El tema de los taxis aquí en la República Dominicana siempre ha sido un tema, digamos, controversial. Y hoy vamos a hablar sobre el sistema de transporte que está revolucionando al mundo entero. Vamos a hablar sobre Uber. ¿Qué es mejor? ¿Uber o las líneas locales? Aquí en la República Dominicana hay muchas líneas. La más famosa es Apolo Taxi. También está Taxi La Grande, Taxi La Chiquita, Rueda Taxi, Taxi Cielo, Taxi Lope de Vega y muchas otras más. ¿Cuál es mejor? Hay diversas tarifas desde la variable y dinámica que te ofrece Uber hasta las económicas que te ofrecen las líneas ya mencionadas. También están las líneas de los centros comerciales como el Zambil, Blue Mall, el Ágora, que según la zona donde tú vas, ellos te cobran. ¿Cuál prefieres tú? Dame tu opinión al final del video y déjame aquí los comentarios. Desde el lugar donde yo vivo hasta el Aeropuerto de las Américas con Uber son $1,200 a $1,350 pesos. Mientras que en la línea, la chiquita y la grande, son de $1,400 a $1,500 pesos cada uno. Entonces, ¿vale la pena? Saque usted sus propias conclusiones. ¿Qué es mejor? ¿Un Uber o una línea normal? El Uber te da el nombre del conductor. El Uber te dice quién te viene a recoger, en qué carro vas a estar y siempre sabes que vas a tener un modelo entre el 2012 y el 2018. A partir del 2010 aquí en la República Dominicana. Pero a veces con las líneas locales tienes amistad, puedes tener un chofer de confianza y puedes tener un regateo en las tarifas si quieres negociar un poco. Cosa que con Uber no es así. Y mientras camino por estas calles reflexiono. ¿Qué pasa si los choferes de las líneas de taxis locales en todos los países del mundo no hubieran sido tramposos, hubieran cobrado los precios justos, no hubieran alterado los taxímetros? ¿Existiría Uber? Uber nace por una necesidad que existía para crear un nicho que solamente el dueño del negocio pudo ver. ¿Cuál es tu línea de taxi preferida? ¿Qué prefieres? ¿Precios? ¿Seguridad? ¿Confort? ¿Buen servicio? Vamos a hablar de esto y al final tú tomas la decisión. Al final del video también está pendiente porque tenemos la rifa de un selfie stick y tienes que responder una pregunta específica que al final del video te la vamos a dar. Y es que el negocio de Uber no es los taxis. El negocio de Uber es el uso de la aplicación. Muy sencillo. Le garantizan al taxista cierto número de carreras y de servicios utilizando el GPS y la aplicación que está incrustada en el mapa de Google. Después le garantizan al usuario todos los parámetros que hemos hablado a lo largo del video. Por eso es que Uber tiene tantos problemas. Por eso es que ha sido prohibido en Argentina, en Chile, cuestionado en Brasil, en los Estados Unidos. El problema es que no está registrada como una compañía de taxi, sino como una compañía de internet. Y este gigante norteamericano ha tenido que sortear diferentes problemas legales tanto en países suramericanos como en la Unión Europea. Sin embargo, para mí lo más importante es la libertad. Si el usuario quiere usar Uber, que lo haga. Pero eso sí, también hay leyes en los países que se deben respetar. Y Uber debe registrarse como una línea de taxi. Pero como siempre digo, al final tú tienes la palabra. Uber no es la panacea. Uber no es la gran solución. Pero llegó para resolver un problema. También está Cabify, Lyft y otras líneas de taxi que han aprovechado este modelo digital. Lo cierto del caso es que la historia del taxi tiene dos épocas. Antes y después de Uber. ¡Listo! Se acabó el juego. Música 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 Gracias por ver el video.